Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Donald Trump dio ayer vía libre a Turquía para que realice un ataque sobre las fuerzas kurdas en el norte de Siria. Esto, traducido al mundo real, es que los efectivos estadounidenses, que actualmente se encuentran destacados en Turquía, son unas 2.000 o 3.000 personas debidamente armadas, por supuesto, no intervendrán y dejarán a los turcos hacer, alejándose incluso físicamente del lugar de los ataques, para evitar, como es lógico, bajas no deseadas. Es decir, no es que le haya dado órdenes al gobierno turco para que ataque el norte de Siria, sino que se pondrá de lado, se pondrá de perfil, cuando el gobierno turco ataque Siria, cosa que se presume próxima, puede suceder en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas, pero todo el mundo lo da por hecho. Bien, esto supone, de primeras una traición por parte de Washington hacia los kurdos, concretamente hacia los kurdos sirios, ya que desde hace años los principales aliados de Estados Unidos en la guerra de Siria, han sido precisamente estos kurdos, los kurdos de la confederación de Rojava. De cualquier manera esto se veía venir, porque Estados Unidos y Turquía llegaron a un acuerdo sobre este tema hace ya, pues hace ya tiempo, hace dos meses, en el mes de agosto, y era por lo tanto pues una cuestión de meses, semanas, bueno, ha sido al final cosa de dos meses, que ese acuerdo aterrizase sobre el terreno, y va a aterrizar de la peor de las maneras, es decir, con un ataque militar desde el norte, en el que se supone que los kurdos se defenderán y arrancará de nuevo la guerra, que no se ha detenido en ningún momento, pero entrará en una nueva fase. Existe, obviamente, con esto, como podéis ver, un riesgo más que evidente de desestabilizar de nuevo toda esa zona, que lleva unos meses, casi un año, bastante tranquila. En concreto, desde que los, precisamente, los kurdos del norte de Siria recuperasen Rakam, hace ya, pues esto fue en diciembre del año pasado, ya digo, casi un año. En fin, que como veis, la guerra de Siria entra en una nueva fase, que aún no sabemos si mejorará o empeorará lo presente. Lo que sí podemos tener prácticamente claro es que Turquía con esto puede meterse en un atolladero del que le cueste muchísimo salir. Hace bastante tiempo que no se habla de la guerra en Siria. Vamos, fue un tema que allá por 2015, 2016, 2017, incluso el año pasado, era un tema habitual en periódicos, en la televisión, sobre todo a raíz de la irrupción del Estado Islámico allá por el año 2014 y luego, posteriormente, pues todo lo que vino después, a partir del año siguiente, los grandes atentados terroristas en las ciudades europeas que estuvieron castellando el continente durante tres años, pues hasta el año 2017 y todo nos llevaba siempre a señalar hacia Siria, que era el origen de los problemas y que una vez eliminado el enemigo del ISIS, pues a partir de ahí la cosa ya tendría visos de corregirse. Bien, la cuestión es que el tema del ISIS se terminó, no completamente, ojo, el ISIS sigue operando, aunque en un número muy pequeño en Siria, en el desierto sirio, pero no es obviamente una amenaza como lo era en el año 2014, sin ir más lejos, cuando se extendieron como una mancha de aceite por todo el Medio Oriente, porque no sólo ocuparon una parte considerable de Siria, sino también del vecino Irak. Bien, el conflicto este de Siria, vamos a dejar ir a un lado, el conflicto este de Siria empezó hace ya bastante tiempo, esto empezó en marzo de 2011, fue una más de las primaveras árabes que estallaron en aquel entonces y en fila ya, por lo tanto, pues los nueve años, ocho años y medio llevan exactamente, estamos en octubre de 2019 y la cosa continúa. Sigue habiendo cuatro bandos, es decir, que no se ha acabado la guerra civil siria, la guerra civil siria continúa y continúa en una fase tranquila los últimos meses, pero que sigue habiendo muertos, que sigue habiendo combates, etcétera. Sigue habiendo también cuatro bandos, como antes, como hace un año, como hace dos o como hace tres años, dos de ellos están muy debilitados, por un lado el de la oposición a Bashar al-Assad, la oposición siriam, y por otro lado el Estado Islámico, como os decía hace un momento, siguen existiendo. Los opositores al gobierno ocupan, geográficamente hablando, quiero decir, una pequeña comarca fronteriza con Turquía, en torno a la ciudad de Afrin, al norte de Alepo. Lo que pasa es que Alepo pues ya no lo controlan ellos, aunque toda esa es una zona de combates entre el gobierno de Bashar al-Assad, o el ejército de Bashar al-Assad y los rusos, y estos rebeldes sirios. Estos cuentan con el apoyo de Turquía y un número de efectivos menguante, que se estima en no más de 20.000 personas y aún con todo ya me parece bastante, me parece muchísimo 20.000 personas, de lo que ellos llaman el ejército libre sirio. La oposición, los que se constituyeron como alternativa al gobierno de Bashar al-Assad y que en su momento llegaron incluso a tener expectativas serias de sustituirle al frente de aquel país. Respecto al Estado Islámico, pues como os he dicho antes, está prácticamente desaparecido sobre el terreno. Se estima aún así que le quedan unos 3.000 efectivos, más o menos, que vagan por el desierto golpeando de mala manera pues donde pueden, que es en pocos sitios, pero allá donde se empeñan pues hacen un destrozo considerable. El Estado Islámico pelea contra todos, especialmente contra los kurdos del norte y contra el gobierno de Damasco, el gobierno de Bashar al-Assad. Bien, aparte de estos dos, que como veis no están en su mejor momento precisamente, el país, el resto del país, porque, bueno, no, el ISIS no tiene propiamente un solar territorial digno de tal nombre, no controla ninguna ciudad y básicamente vagan, pero los rebeldes sí, los rebeldes ya tienen su propia capital, que es esta ciudad pequeñita de Afrin. Pero, vamos, el resto del país, la mayor parte de lo que fue Siria en su momento, se lo reparten entre el gobierno de Al-Assad, el gobierno de Al-Assad que está en Damasco, lo que era Siria antes de la primavera árabe, y luego una confederación multiétnica que lleva el nombre de Rojava o Roya, como queramos llamarla. De esto de Rojava ya os he hablado en alguna ocasión. El tema es que hago pocos programas de Siria desde hace un tiempo, pues porque allí no se mueven mucho las cosas. En su momento, allá por 2017 y 2018, sí hice unos cuantos, y os detallé en aquel momento de que iban estos tipos. Bien, la capital de Rojava está en una pequeña ciudad llamada Kamishli, está pegadita a la frontera turca, y es una confederación rara, rara desde el punto de vista étnico, porque no es toda árabe. Es una confederación que reúne a kurdos, también hay árabes, también hay pequeñas minorías, hay asirios, por ejemplo, hay armenios, etc. Bien, la frontera entre Rojava y el resto de Siria, mejor dicho, es básicamente el río Eufrates, que baja desde Turquía. Aunque a la altura de Rakam, que era la antigua capital del Estado Islámico, lo fue hasta el año pasado, ambas orillas están controladas por los efectivos de Rojava. Ojo, el mapa de Siriam, tanto ahora como hace un año y hace cinco años, hay que tomarlo con pinzas, porque es un mapa de una guerra y, por lo tanto, está continuamente sujeto a cambios. Yo tengo ahora mismo delante el mapa en agosto de este año, el mapa de las zonas controladas, es decir, ha podido cambiar algo, pero es que no he podido encontrarlo más reciente, y es lo que tengo adelante ahora mismo. Hay dos, si no se ve de lejos, uno se aleja lo suficiente, básicamente se ve el país partido en dos. Bien, desde el año 2014, desde su fundación, o mejor dicho, desde que se dotó de una constitución, Rojava recibe el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo de la Unión Europea, de la Unión Europea más diplomático y de puros ánimos y de los Estados Unidos militar. Es más, Rojava difícilmente podría haber derrotado al Estado Islámico, por ejemplo, haber reconquistado Raqqa, es un ejemplo, o haberles hecho retroceder hacia el Éufrates, si no llega a ser por el apoyo decidido de Estados Unidos. Es cierto que no ha metido muchas tropas allí, son muy poquitos, pero sí le puso a su servicio la inteligencia, puso a su servicio sus satélites espía, puso a su servicio la aviación, que fue persiguiéndoles, fue persiguiendo como conejos a los yihadistas estos del Estado Islámico, por lo tanto le deben mucho, de hecho debe su existencia. Rojava hoy por hoy en buena medida se la debe a los Estados Unidos o al ejército de Estados Unidos. Además se les ha entregado ayuda humanitaria de todo tipo desde hace ya cinco años. Bien, esto como podemos ver, el tema es que se ha montado un país, un país que no existía, con un nombre además un tanto extraño, pero bueno, luego la Siria de Bashar al-Assad, pues ya lo sabemos, recibe el apoyo de Rusia y también el apoyo de Irán, aunque el de Rusia bastante más decidido, tanto en términos económicos como sobre todo en términos militares. Esto ha conducido a una situación de bloqueo, esa es la verdad. El mapa de hecho apenas se ha movido en los últimos años, sobre todo, se ha quedado. Si pintásemos una de las zonas de negro y otra de blanco, queda perfectamente partido en diagonal el mapa de Siria con el Eufrates, que baja de Turquía y luego va a entrar en Irak como frontera más o menos aproximadamente natural entre estos dos, me cuesta decir países, porque no son propiamente buenos. Uno de ellos sí, es el reconocido internacionalmente y lo otro pues es algo, ya os he dicho, bastante extraño. Siria es de facto, que no de Yurek, pero de facto es un país partido, con dos gobiernos, dos fuerzas armadas que van con uniformes diferentes, dos constituciones y dos sistemas de justicia también, y hasta dos sistemas políticos distintos. Esto evidentemente no puede permanecer así de manera eterna. Es lo lógico, ¿no? Se va a quedar así porque sí, porque se acepta el statu quo, pero en cambio ese statu quo no se traduce en ningún tipo de tratado. Y al final, de una manera u otra, pues tendrá que salirse de esta partición de facto. Esto tiene tres posibilidades para acabar con esta interinidad. Es decir, para resolver este mapa tan endemoniado que tenemos ahora mismo delante nosotros. Una serie era una conferencia de partición. No sería la primera que se hace en la historia de la humanidad. La partición del país, que tanto la Siria de Bashar al-Assad como los de Rojava, pues decidan separarse ya definitivamente y se monten en dos países donde antes hubo uno. O sea, es una posibilidad. El tema es que esta posibilidad no está en agenda alguna. Nadie se lo ha planteado seriamente. La otra es que ambas sirias lleguen a un acuerdo, un acuerdo voluntario. Entre, en este caso, sería Damasco y la pequeña ciudad de Camishli, donde está el gobierno rojabense. Y bien, pues que se reconozcan mutuamente y que a partir de ahí la comunidad internacional reconozca a Rojava como entidad política apartada, al margen, diferenciada, un estado soberano. Y a partir de ahí, pues tienen ya bandera, tienen de todo. Creo que tienen hasta himno. Pues constituye un país más. Eso sí, sin salida al mar. Y la otra y la tercera es que una de ellas se elimine a la otra. Esa sería la más dolorosa de todas, pero según se están poniendo las cosas, es la más probable. Digo que es la más probable porque el acuerdo este que comentaba ahora por encima, ese hipotético acuerdo que no se ha negociado ni se ha hablado de él en ningún momento. Es decir, de partir Siria, de mutuo acuerdo como se partió Checoslovaquia hace 30 años. Eso no parece factible, ya que bien, no hay ninguna intención ni por parte de Damasco, ni tanto, aunque en Rojava creo que no le sentaría mal del todo, pero nunca lo han dicho de una manera abierta. Queremos separarnos completamente y constituir un estado diferente. Luego, el acuerdo tendría problemas en el caso de que se lo planteasen, cosa que no han hecho, pero que se lo planteasen, y es que supondría que ambas partes tienen que ceder. Podría ser que decidiesen conformar a una confederación. Que Rojava se integra de nuevo en Siria, pues de una manera parecida como una autonomía, una manera parecida a la que el Kurdistán iraquí se ha integrado en el nuevo Irak. Pero claro, es que aquí nos encontramos con un problema de base, y es que el sistema político de Rojava y el de Siria son muy diferentes. Y muy diferentes y además, poco menos que imposibles de juntar. En un lado tenemos una dictadura, la basada de Al-Assad, una dictadura esencialmente militar, y no solo de este hombre, sino de su antecesor y augusto padre, Jafet Al-Assad, que murió hace ya 20 años. Y en el otro lado tenemos una extraña confederación, es que cuesta definir a este país porque es que es muy extraño, cuyos fundamentos teóricos son los del socialismo libertario, tal cual. La base de Rojava es el socialismo libertario. Luego, solo queda que uno elimine al otro, porque no creo que vayan a llegar a un acuerdo ni de separarse, ni de reunirse bajo una serie de condiciones que permitan la autonomía del norte. Queda lo que os decía antes, que uno, el más fuerte, borre el mapa al otro. Las fuerzas leales al gobierno son mayores, las fuerzas militares, quiero decir, reales al gobierno son mayores y cuentan con un generoso apoyo ruso e iraní. A pesar de que la guerra está siendo larguísima, ya va para 10 años, y ha supuesto que Siria se arruine, ya que es un país que ha quedado devastado, los recursos que tiene el gobierno de Bashar al-Assad son pequeños, pero a cambio tiene dos padrinos. Uno es Irán y el otro es Rusia. Rusia, además, se lo ha tomado como algo que su orgullo nacional va en esto y ha apostado seriamente por apoyar al gobierno sirio, tan seriamente que ha enviado allí la flor y la nata de su ejército, está dedicándole muchísimos recursos militares. Rusia no escatima, no ha escatimado hasta el momento. De hecho, ha habido muchos rusos que han muerto, que han muerto ya en la guerra de Siria, que han tenido que entregar su vida, digamos, por esta aventura, no sé si otoñal, pero casi casi de Vladimir Putin. Bueno, la cosa es que tiene apoyos para continuar, dinero fresco, para poder continuar la guerra durante mucho más tiempo. Es decir, que si esto no ha acabado antes es porque Rojava recibe apoyo a los Estados Unidos, este que os he dicho antes. Apoyo económico y también militar. Bien, si te apoya a los Estados Unidos, pues la verdad es que tus enemigos se piensan muy mucho lo de atacarte directamente o lo de hacerte la guerra salvaje. Hasta la fecha, Estados Unidos no ha tenido intención ni ha tenido la más mínima voluntad de que aquello escale y ha dejado que se vaya, pues, poco menos que cronificando, que es lo que ha pasado, en definitiva. Durante varios años estuvo el ISIS y, por lo tanto, como contra el ISIS estaban todos, pues no había problema. Bien, que esto exista y ya cuando llegue el momento, pues veremos cómo lo resolvemos. Y el problema, como os decía hace un momento, es que se ha cronificado, a pesar de que hay un actor externo. Externo pero cercano, porque como veis, actores externos hay unos cuantos, entre Irán, Rusia, Estados Unidos y tal. Pero un actor externo fronterizo, más fronterizo que una frontera de varios miles de kilómetros. ¿Qué desea una solución rápida a este problema? Este actor externo se llama Turquía. Los turcos leen la guerra en Siria, no como un conflicto lejano, como nos puede pasar en Europa o en América. Bueno, esto es una cosa que está sucediendo en el otro lado del mundo. No entendemos muy bien de qué va el asunto y que se solucione cuanto antes para ahorrar sufrimiento y para que no muera la gente. No, en el caso de Turquía se ve en clave interna. Uno de los efectos que ha tenido esta guerra es posibilitar el nacimiento del primer estado kurdo de la historia. Los kurdos son un país millonario con una lengua diferenciada, aunque como comentábamos Alberto Arín y yo aquí en la Contrahistoria de la semana pasada escriben con el alfabeto árabe, pero no hablan árabe, tienen su propia lengua, además es muy diferenciada del árabe y son musulmanes, eso sí, y bien tienen un sentimiento nacional muy arraigado desde hace muchos años, pero nunca han tenido un estado. Lo más parecido de un estado que ha habido kurdo es esto de Rojava. Esto ha dado ánimos tanto a los kurdos de Irak, que le están haciendo la vida imposible al gobierno de Bagdad, recordar, hace mucho el año pasado hicieron un referéndum de autodeterminación y que al final pues la cosa se quedó en nada, como a los de Turquía, que son muchos más, por cierto. En Irak de cualquier manera disponen de mucha autonomía y tienen además un gobierno propio, lo cual facilita bastante las cosas. Puedo estar pidiendo esto, pidiendo lo otro, pero al final si me auto gestiono mis propios asuntos y no me incordian y no me enredan, pues tampoco tengo muchos motivos para quejarme. Puedo seguirme antes de sacar mis banderas, hablar mi lengua, etcétera, y eso es lo que pasa con los kurdos en Irak, cosa que no sucede lo mismo en Turquía. En Turquía a los kurdos, por lo menos a los nacionalistas kurdos, se les persigue. A veces con razón, porque los kurdos llevan atentando en las ciudades turcas desde hace muchísimos años, atentando con atentados terroristas, quiero decir, y otras veces sin ella. Es decir, el ejército turco irrumpe en las zonas del Kurdistán turco y irrumpe a sangre y fuego. Especialmente en los últimos años, esta guerra que se mantiene desde los años 70, pues se ha recrudecido bastante. Bien, aquí lo que vemos es que Estados Unidos se encuentra en una toalladera, del que no sabe muy bien cómo salir, y eso le ha hecho cometer algunos errores en esa zona. Cómo, y este creo que es importante, separar el conflicto kurdo en Turquía y en Siria, a pesar de que sus conexiones son innegables. Es realmente el mismo problema con dos sabores distintos. Bien, han querido aislar una cosa de la otra. Otro error ha sido priorizar la relación con Turquía, a pesar de que Turquía está demostrando que no es un aliado muy de fiar. Está demostrando desde hace, pues tranquilamente, un lustro, que no te puedes fiar demasiado de él. Vamos, desde hace unos años, Erdogan ha desconectado por completo su política exterior de la de la OTAN. Turquía es un país de la OTAN desde los años 50, del siglo pasado. Es decir, es un país en este aspecto militar, es un país occidental que en principio comparte intereses con el resto de países de la alianza atlántica. Bien, el Oriente Medio los ha olvidado por completo. Dirá, ha buscado, ha buscado y ha encontrado sus propios aliados ahí en Oriente Medio y se ha metido en la guerra de Siria por su cuenta, apoyando a unos o apostando por unos o por otros en función de sus intereses, porque como os decía, esto lo leen en clave interna. De hecho, el Estado Islámico nunca hubiese podido desarrollarse del modo en el que lo hizo hace cuatro años sin el cordón umbilical que le unía con la frontera turca. Si recordáis, si no lo recordáis, buscad los mapas de la guerra de Siria en 2015, por ejemplo, y veréis que había un pasillo desde la zona controlada por el Estado Islámico hasta Turquía. Bien, pues a través de ese pasillo pasaba de todo. Pasaban los nuevos reclutas, dinero y todo tipo de efectos que iban desde armas hasta comida. Es más, esos reclutas que llegaban desde Europa, chicos jóvenes fanatizados en ciudades de Europa, siempre se les perdía la pista en Turquía al aterrizar generalmente en el aeropuerto de Estambul. A partir de ahí ya continuaban por tierra y entraban en Siria precisamente por ese pasillo que le vino también al Estado Islámico durante años. Como os decía, no parece la verdad un aliado muy recomendable, pero a pesar de todo Washington le ha seguido apoyando y eso que desde hace un tiempo Erdogan flirtea abiertamente con Rusia, flirtea abiertamente con Irán, flirtea abiertamente con Venezuela y con todo el que diga ser un contrapoder de los Estados Unidos. Y esto lo hace además en abierto y sin disimular lo más mínimo. Yo creo que Trump, y ya viniéndonos al día presente, a pesar de que sabe todo esto, porque es evidente, lo sabe cualquiera que tenga ojos en la cara, parece persuadido de perseverar en esa política, que significa poner fin al experimento de Rojava. Esto es en la práctica. Y así con esta idea, pues acabar de una vez por todas con la guerra civil en Siria, que son muchísimos años ya y que ha costado la vida a medio millón de personas. Ese yo creo que es el cálculo que han hecho en la Casa Blanca. Pero claro, una cosa son los cálculos en la sala de mapas y otra distinta es que esos cálculos se traducen, o otra distinta es la manera en que esos cálculos se traducen sobre el terreno. Kirker Rojava no se va a rendir fácilmente. Puede perder el apoyo a los Estados Unidos y lo notará, pero dispone de un ejército experimentado y numeroso. Y de la solidaridad de los kurdos que viven en Turquía, en Irak y en Irán. En Siria, de hecho, es donde menos kurdos hay, hay solo dos millones. En Irak hay seis millones. En Irán hay doce millones. Y en Turquía, veinte millones de kurdos. Es un problema millonario. Acabar por las malas con esto de Rojava podría agitar un avispero. Y ya conocemos las consecuencias cuando se agitan avisperos en esa zona del mundo. No son nuevas. Sé que quizá Erdogan se esté metiendo en una trampa de la que luego no pueda salir. El país no le marcha especialmente bien desde el punto de vista económico. Bueno, la inflación parece ser que se ha moderado un poco este año. No, es que se ha moderado un poco, es que está en el 10%. Estaba en el 25%. Y luego está sufriendo reveses electorales, como el de la alcaldía de Estambul. Esto sucedió a finales del mes de junio de este año. Tal vez por eso mismo esté ansioso por meterse en Siria, como una simple maniobra e distracción de la que él cree que saldrá victorioso. Luego, una vez dentro, pues es posible que pase verdaderos apuros para poder escapar. La guerra de Siria se ha demostrado como una especie de agujero negro. Todo lo que dentro de él cae, se pierde de vista. Santiago, un escucha de Uruguay nos trae un tema que dará algo que hablar a lo largo de este mes. Me refiero a las elecciones uruguayas. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Bueno, quería comentarte, por si te interesaba este tema de las elecciones en Uruguay, que ahora parece que después de 15 años, el frente amplio, partido de izquierda, podría perder. Bueno, quería saber qué opinabas y muchísimas gracias por tu programa. Pues sí, claro, Santiago, claro que me interesan. Bueno, cómo no. A ver, de hecho, sigo de manera intermitente los asuntos de Uruguay a través de sus medios digitales. El tema es que sois muy afortunados los uruguayos. Tenéis un país muy tranquilo en el que nunca pasa o casi nunca pasa nada grave. Luego, respecto a esto de las elecciones, pues parece que en primera vuelta las va a ganar y viene, además, Daniel Martínez, que es el candidato del frente amplio. Otra cosa ya es la segunda vuelta, que ahí, según parece, pues Luis Lacalle, que es el candidato del partido nacional, aproximadamente lo que viene a ser la derecha uruguaya de toda la vida, o Ernesto Talvi, que es el del partido colorado, o sea, de la izquierda, pues podrían ganar si consiguen concentrar el voto anti frente amplio. No sé, quizá nos encontremos ante un cambio de ciclo. Recuerda que estos tipos del frente amplio llevan en el gobierno, pues desde 2004, creo, es decir, desde hace 15 años ya. Bueno, y en lugares como Montevideo, aquello es un feudo. No sé si llevan 30 años o algo así. En fin, este mes haré un programa monográfico sobre este tema de las elecciones de Uruguay. Las elecciones, por si no lo sabéis, son el día 27 de octubre. Vamos, el mismo día que las elecciones en Argentina. Y la segunda vuelta, también, justo un mes después, será en el 24 de noviembre. Tendré que hacerlos casi, casi seguidos, los de las elecciones argentinas y las uruguayas. Bien, seguimos con John, que nos trae un tema de memoria histórica, pero que curiosamente no ha gustado mucho a los que suelen hablar de la memoria histórica. Papa Fernando, muy buenas. Te dejo un enlace, una noticia que he visto sobre la Unión Europea y la ley de memoria histórica, una cosa así, contra los símbolos comunistas y nazis. A ver, a ver qué opinas del asunto. Y bueno, yo personalmente no estoy en contra de que cada cual haga lo que le apetezca en su casa, pero ya si formas un partido sobre la base de un partido genocida, como pudo ser el nazi y el comunista, estamos demostrados que han hecho lo mismo en varios países. Me parece totalmente correcto que igualen la situación y no permitan permitan ni esos símbolos ni que se desarrollen. Luego, que cada cual quiera ser comunista en su casa, pues sea comunista en su casa, no hay ningún problema. Bueno, un saludo y como siempre, muchas gracias por el programa. Es un orgullo el poder escucharlo y poder compartirlo con ciertas personas a las que les ha gustado también. Pues sí, claro, John, vi esta resolución del Parlamento Europeo, lo dieron algunos medios y de primera vez me sorprendió, si te soy sincero, porque las repúblicas populares del este de Europa solían librarse de este tipo de condenas, a pesar de haber sido regímenes perfectamente condenables. Por sus hechos estoy hablando, no porque te parezcan mejor o peor, sino por sus hechos, porque además fueron repúblicas que en el mejor de los casos duraron 40 años y en el peor, como la Unión Soviética, pues duraron 70. Yo de cualquier manera no soy partidario de que se prohíba ningún símbolo. Así te lo digo, ¿eh? Las ideas no matan, matan las personas. Lo que debe prohibirse, y prohibido está, es que ciertas personas equipadas con ciertas ideas, o ciertas ideas en las que han su cabeza, se hagan con el poder de manera ilegal, es decir, mediante un golpe de Estado. Pero vamos, y para eso efectivamente el Estado tiene que, y la policía tiene que perseguirlos, un tipo que está organizando un golpe de Estado, un levantamiento armado, una cosa así, pero en ese caso tenga las ideas que tenga, ¿no? Pero vamos, que quien quiera exhibir una esvástica o una hoz y un martillo que lo haga, haya él, y que se exponga al estigma social por enarbolar símbolos en cuyo nombre se ha asesinado a millones de personas. Pero claro, para eso es necesario que la información fluya bien y se conozca bien la historia. Eso es de lo que se trata. Es decir, que cuando un chico joven y algo destrebrado se le ocurre sacar una esvástica y ponérsela a llevar una camiseta o algo así, que sepa lo que está llevando ahí. Y lo mismo si decide pues andar con hoces y martillos o con el rostro de Stalin en un brazalete, que sepa a qué tipo de personaje llevan el brazalete. Y esto es importante y que si sale a la calle pues le miren y lo miren con desprecio. Bueno, este chico realmente no sabe pues como si a alguien se le ocurre llevar el rostro de Hitler en un brazalete, pues de la misma manera. Podrán decir, es que no fue lo mismo. No, no, no fue lo mismo, no. Fue exactamente lo mismo. El número de muertos, de hecho, Stalin tiene en su haber más que Hitler. También es verdad que gobernó unos cuantos años más. Bueno, pues con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos a pasar antes por la pizarroteca que nos hace su comentario sobre la encuesta electoral. Las encuestas, al testar estados anímicos e intenciones inconsistentes sobre un asunto del que la mayoría del personal está sucintamente informado e interesado intermitentemente cuando no directamente hastiado, suelen ser levemente orientativas sobre el pasado reciente, que a la velocidad a la que se suceden los eventos políticos a veces resulta ser el pasado ya olvidado. Dicho esto, en esta ocasión las encuestas reflejan la actual vida política con cierta fidelidad, pues nadie es capaz de articular un discurso congruente, convincente y así se refleja en un parlamento fraccionado. Y quienes más incongruentes son en sus acciones y proclamas recientes, en este caso PSOE y Ciudadanos, más fuera del fervor de los votantes se encuentran. Estoy seguro de que ante una pregunta general del tipo, ¿alguien de los postulantes puede arreglar el actual desaguisado y el futuro Cristo de identidad nacional y que es económica? Sí, tendríamos una encuesta del shock. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, estoy, por cierto, ya os lo comentaba ayer, estoy en Barcelona haciendo la contracrónica desde Barcelona, lo cual es un placer absoluto, no os podéis imaginar esto de tener la contracrónica nómada e itinerante por ahí. Bueno, pues mañana seguiré aquí porque tengo que hacer una ponencia en un congreso, así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra 10 villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.